Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Si eres nuevo en el canal, me presento, yo soy Fantali, mucho gusto. Y bienvenidas al canal. Chicos, anteriormente me he hecho una encuesta en Instagram sobre qué tema les gustaría que hablan en el próximo video. Que por cierto, si no me sigues, te lo dejo por aquí. El resultado de la encuesta fue los límites. Vamos a hablar de los límites en este video. Anteriormente lo menciono mucho en mis videos, pero en este lo voy a hablar un poquito ya más desplayado, más detalladamente voy a hablar de ese tema. Y antes que nada chicos, tráiganse, no sé, un café, un té, lo que ustedes gusten, pues para pasarlo más ameno. Yo me traje vino. Sí, me gusta mucho el vino. Esto no va a terminarme. Entonces, los espero. Vamos a empezar. ¿Qué son los límites? Bueno, más bien, ¿qué son los límites sociales? Porque si lo pones como tal en Google, te lo va a poner que, o sea, más como lo físico, como de dónde termina una superficie y eso. Entonces, son límites sociales. ¿Qué son los límites sociales? Son las reglas, leyes, normas, valores o expectativas que existen de manera explícita o implícita en el medio ambiente del joven y que regulan o delimitan su comportamiento. Y otra definición que me parece es límite. El no causar daño a otras personas, no afectemos los derechos de otros. Existe también la libertad de transitar o trasladarnos de un lado a otro sin ser molestados. ¿Cómo poner en práctica los límites? El primer paso de todo, definir nuestros límites. No podemos poner un límite a cierta situación, a cierta persona, si no conocemos lo que no nos gusta. Lo personal, lo que yo hice fue sentarme, escribir en una hoja de un lado, cosas que a mí no me gustan que me hagan de forma externa. Una vez terminado eso, del otro lado de la hoja, escribo los límites que no quiero yo causar en mí misma. En lo personal chicos, yo creo que para que nosotros hagamos que las personas externas respeten nuestros límites, primero debemos de respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestros límites, respetar nuestra ética, nuestros valores. De esa forma, inconscientemente vamos a hacer que las otras personas capten esos límites y en caso de no hacerlo, externalo de manera asertiva. ¿Pero cómo sé cuáles son mis límites? Ok, básate desde tus emociones, desde tus experiencias. En lo personal, por ejemplo, a mí no me gustaba que, al momento de dialogar, no me gusta que me alzan la voz. Es algo que me molesta. Una, porque si yo no te estoy hablando de esa forma, no tienes por qué hablarme de esa manera. Entonces, una vez que desde tus emociones empiezas a ver qué es lo que no te gusta, tus emociones chicos te van a guiar a saber cuáles son tus límites. Siempre observa tus emociones para saber qué límites están traspasando las personas. Más que nada para que sepas qué es lo que vas a aceptar en tu vida. Y de verdad chicos, tómense el tiempo, siéntense un momento para establecer bien sus límites. No es algo que de para otro digas, ah, ya, esto y esto y esto y esto no me gusta, no. Al menos en mí, me imagino que es diferente cada persona, pero en lo personal, a mí me tomó tiempo saber cuáles eran mis límites. Porque tanto yo había aceptado que las personas sobrepasaran por mí, que los había hecho a un lado. En primer lugar, yo lo sobrepasé conmigo misma, y por consecuencia, los demás se sobrepasaron conmigo de esa forma. Dos, ámate y quiérete por lo que eres. A base chicos de que uno ya se empieza a validar, que se empieza a querer, comienzas a darte cuenta que no mereces y no tienes por qué tolerar acciones que no te suman, acciones que te lastiman. Por eso es muy importante el saberse validar, el saberse amar, para saber dónde no mereces estar, con quién no mereces estar. Comienzas en ese trabajo de amor propio, donde no vas a aceptar migajas, no vas a aceptar acciones imprudentes, acciones que te lastiman. Conforme a esos límites que uno ya tiene bien establecidos, vas actuando, vas poniendo límite a esas situaciones que ya no quieres en tu vida, porque sabes lo que mereces y lo que vales. Siempre tengan esto en mente y de una vez les digo, cuando comiencen a poner límites, las personas que se veían beneficiadas de sobrepasar esos límites, serán las primeras en decirte que eres un egoísta. Desgraciadamente a verse las personas creemos que la validación es externa. Una experiencia que yo tuve es que cuando comencé a poner límites, a veces los comentarios de las personas a mi alrededor me decían como de ay, ¿por qué no haces esto? ¿por qué haces aquello? y así. Y te empiezan a decir egoísta y que ya cambiaste. Hacen que uno comience a pensar así como de, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto para ellos? O hasta a veces uno dice, a lo mejor los estoy lastimando con esto. Y no chicos, desgraciadamente la sociedad está acostumbrada que uno siempre debe de doblegarse, de hacerse menos, de no poner límites. Hay que ser muy observadores en esa parte. No se dejen doblegar por esos comentarios chicos, no se dejen doblegar. Una vez chicos que sepas que esos comentarios son más de ellos que de nosotros, vas a saberlos digerir y ignorarlos. Si no somos firmes nosotros mismos con nuestros límites, no vamos a poder ser firmes al momento de exigir, de pedir que nos respeten. Tres, respeta los límites de los otros. Así como nosotros queremos que respeten nuestros límites, también debemos aprender a respetar los límites de los otros. Y para eso hay que observar. Digamos, tomo algo que no es mío y la otra persona me dice, oye, no me gusta que tomen mis cosas sin permiso. Ah, perfecto, una vez que esa persona ya me comunicó que no le gusta que haga esto, de mí está no volverlo a hacer o hacerlo. Es muy importante sabernos comunicar. La comunicación es clave en esto chicos, porque a nuestra mente chicos es como de, yo creo que no se va a enojar, no, no se enoja. Y en realidad pues son cosas que le molestan a la persona. Una cosa es comunicarse y la otra es cómo te comunicas. Dilo de manera asertiva, de manera tranquila. También sin ofender a la otra persona, no es el punto. El punto es saberles externar la acción que nos hizo molestar. No atacar a la otra persona, porque ahí puede entrar en un conflicto. Nosotros somos los primeros en respetar nuestros límites y en respetarlos. Desde que cumplió nuestra palabra con nosotros mismos y con lo que quedamos con los demás, a la primera chicos que nos sintamos agredidos, no vamos a saltar, o sea, a ser impulsivos, no. Debemos de saber lo que queremos chicos y lo que no queremos. Porque también de esa forma vamos a poder saber con exactitud en qué momento nos están sobrepasando nuestros límites. Como por ejemplo, no sé, estás conversando con una persona y te comienza a gritar, tú puedes ponerle un alto. ¿Por qué? Tú ya no vas a tolerar que se comuniquen de esa forma contigo, porque una, tú no te estás comunicando de esa forma. Entonces, puedes ponerle un alto o una pausa a esa conversación y decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo te estás comunicando, porque no te estoy ofendiendo en primer lugar, no te estoy hablando de esa forma. Así que podemos continuar la conversación más tarde para que nos calmemos y no vayamos a agredirnos después por el impulso o por los sentimientos que pueden salir a flote en esa conversación. Cinco, poner límites es progresivo. Como cualquier hábito chicos, es progresivo. Es de acciones continuas, de consistencia, de disciplina, de determinación. Así es esto de los límites. Como les dije hace un momento, no es de un día para otro el que tú ya sepas poner límites, los sepas identificar. No. Lleva tiempo, porque por lo mismo de que hace mucho no ponemos como prioridad nuestro bienestar, no ponemos límites, va a ser muy complicado de noche a la mañana poder decir no a nosotros mismos y a los demás. Y más cuando estamos tan acostumbrados a permitir que nos traten como quieren. No se vayan a frustrar, si no pueden poner los límites así de volada, porque también a veces uno que los quiere poner de volada es muy tajante en la manera en que los dice y sin querer lastimas a la otra persona. Entonces si es de manera progresiva, tener paciencia consigo mismo, amarse en ese transcurso de saber poner límites, de tener ese hábito de poner límites. No te molestes. Si en un caso no lo llegas a poner en práctica, no pasa nada. Siempre búscale el aprendizaje. Por ejemplo, te entrego tu cargador. Es como de, oye, nada más te encargo que para la próxima, de favor me lo pides antes de agarrarlo o no. Es solamente eso. No hay problema con que me lo pidas. Yo con gusto te lo presto, pero de favor antes pídeme permiso. Y ya. Si se fija en el tono, las palabras con que uno lo dice, cambia mucho, no provocas a la otra persona, que pues también es muy importante saberlo decir de manera correcta. Con lo que acabo de decir hace un momento, chicos, sobre que es muy importante la forma en que lo dices para que la otra persona no se moleste. También hay que saber, hay que identificar cuando ya no depende de ti. Bien, chicos, hay cosas en las que no tenemos poder nosotros. Una de ellas es la forma en cómo reaccionan los otros. Ahí tú ya no debes por qué preocuparte, no te debes por qué responsabilizar por el reaccionar de otros. Porque eso ya es muy de cada persona. No puedes controlar todo, no puedes controlar cómo actúan, no puedes controlar cómo piensan y cómo reaccionan. Eso ya es de cada persona. Pero si en ti está el poderlo comunicar de manera asertiva, tranquila, firme y directa, ya, chicos. Con eso ya lo hicieron. ¿Por qué, chicos? Las personas actuamos conforme a los hábitos, creencias y mentalidad que tenemos. Entonces tampoco podemos obligar a que las personas actúen de cierta forma como quisiéramos. Porque ya no sería libertad de cada persona. Una vez que tú ya pongas límites y la persona actúa de manera agresiva, tú mantente firme en tu decisión, en tu límite. Sí, pero sin ofender a la otra persona. Pero si esta persona ya se comenzó a poner a comportar de manera agresiva, compulsiva, mejor aléjate. ¿Por qué? Como bien les dije en el primer punto, las personas que reaccionan de esa forma son las personas que se aprovechaban de que no pusieras límites. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy observador. ¿Cómo son las personas a nuestro alrededor? Porque, chicos, es importante ser observador. Te das cuenta de cosas que a veces las personas no son capaces de decirte. Su lenguaje no verbal te expresa y te demuestra lo que realmente sienten y piensan. Entonces hay que ser más cuidadoso en esa parte, más analítico. No te sientas mal al momento de que una persona te diga que eres egoísta. No. Al contrario, siéntete bien porque, oye, estás respetándote a ti mismo. Estás dando prioridad. Estás haciendo lo que tú quieres, lo que no vas a seguir permitiendo. Y eso es algo muy padre. Y que muy rara vez hay personas que se ponen como prioridad, no permiten que los traten como les da la gana, ¿saben? Y eso es algo muy bonito. Este es otro punto ahorita que me acuerdo. Hay que poner límite también con el tiempo que les damos a los demás. Es decir, la persona a mí me encanta. Me fascina, disfruto estar conmigo misma, estar tiempo a solas, estar hablando con ustedes, haciendo lo que me gusta. Algo que yo batallé hace unos años respecto con mi familia era que, por ejemplo, a veces yo me venía para acá, a mi cuarto, y me encerraba y me encerraba y me decían que por qué no quiera pasar tiempo con ellos, que por qué me ven a encerrar, que si ya no quiero estar con ellos. Y yo les dije, no, simplemente también disfruto de mi tiempo, quiero hacer las cosas que me gustan, quiero estar conmigo misma. Así como le das tiempo a los demás, date tiempo a ti mismo. Date ese tiempo para conocerte, para quererte, para saber qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te gusta, qué tipo de hábitos tienes, cuál es tu mentalidad, qué hay que mejorar, qué hay que potenciar. Son muchísimas cosas que uno puede hacer introspectiva para mejorarse a sí mismo. Nunca vas a dejar de conocerte, porque van a haber momentos donde vas a adquirir nuevas ideas, nuevas mentalidades y vas a cambiar las antiguas por las nuevas. Entonces es un continuo cambio y es algo muy padre que tanto sepas disfrutar la compañía, como la soledad y que la sepas dominar bien. También chicos, en esta parte de que comiences a ser observador, te vas dando cuenta que a veces hay personas que actúan de manera manipuladora. Cuando comienzas a ponerte como prioridad, las personas te tachan de huesta y de malo. ¿Por qué? Porque a veces el que tú te des prioridad a tu tiempo, a tus actividades y le digas no a, digamos, ayudar a cierta persona, esa persona te dice, uy, oye, qué malo, ¿por qué no me quieres ayudar? O sea, ya te catalogan de malo, ¿por qué no le quisiste ayudar? No puedo posponer mis actividades, porque una, son mi prioridad, y no por eso quiere decir que soy malo y ponen en juego el cariño que siento por ti, porque a veces también te dicen, es que no me quieres porque no me quieres hacer esto. No, no es eso. En esa parte, chicos, hay que ser muy firmes en las opiniones que vengan externas para poderlas, saberlas digerir, saberlas captar y saber desde qué sentimiento me lo están extendiendo a los demás, ¿ok? Para también nosotros saber qué es lo que vamos a aceptar, críticas constructivas o negativas a otras personas, hay que ser muy analítico en esa parte. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado este video. En lo personal yo lo disfruté bastante. Suscríbanse al canal, denle like. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!